Bueno, y arranca así formalmente el pase más loco del mundo, el pase que no dejarías que escuchen tus hijos. Ah, porque hay que dejarlos, hay que dejarlos. Todos son bienvenidos a este pase. Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien, acá estamos. Bueno, ¿qué hacemos con Aerolíneas? Uy, qué problema, ¿eh? Qué temita. Ahora, ¿viste la nueva? ¿No quieren que la privaticemos? Tomen, muchachos. Manejenla ustedes. No, pero viste que no quieren. ¿Cómo van a querer? Tienen que laburar y tienen que poner plata. No, porque yo no puedo estar de los dos lados del mostrador. ¿Quién dijo eso? Y qué sé yo, te dicen, no, pero yo estoy para volar, no para administrar. Pero si ellos son los reyes de la administración y ellos saben todo lo que hay que hacer con Aerolíneas y por eso la vienen defendiendo y por eso critican las decisiones del gobierno. Recién hubo una mala noticia que le da la justicia al gobierno con esto de la esencialidad de los vuelos, de volar, que era un palo en la rueda para los paros sorpresivos y la justicia le da la razón a Viró. Ayer le desestimó la denuncia en su contra, lo cual eso era cantado, porque por lo general las declaraciones periodísticas... Y aparte son muy ambiguas, nunca dicen te voy a romper la cabeza y te quiero matar. Te dicen, no, acá se puede complicar mucho la cosa. Exacto. Fue mucho más violenta la que hizo Viró en los tiempos de Macri. ¿Recuerás cuando dijo, acá hay algunos que les gusta chupar? ¿Te acordás esa? Sí, sí. Esa era fuertísima. Y los que quieran chupar y el tipo seguía y todos miraban ahí los pilotos y decían... ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando del vino, de la cerveza, de los tragos? ¿De manera metafórica? No, no era ninguna metafórica. No, porque después se utilizó la palabra o el objeto a succionar. ¿Y cuál era? ¿Con qué letra empezaba? Con P. No, ¿en serio? ¿Palitos? Ahora me está escribiendo Luis Majul para... ¿Pirulines? ...para deletrearlo. No me digas que... P, U, no, era... No, 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 P, E. Y sí. ¿P3? Sí, es terrible. ¿N3? Bueno, ese era Viró en tiempos de Macri, después se volvió Paz y Amor en tiempos de Alberto y ahora volvió a descontrolarse en tiempos de Milay. Me contaba el querido Teijero, querido periodista de investigación, tiene más horas de vuelo la familia de Viró que el propio piloto Viró. ¿Cómo? Estuvo buenísima esa. ¿Cómo es eso? Claro, tiene más salidas al exterior la esposa de Viró que Pablo Viró. ¿Es tripulante de Gabina? No, es familiar de Pablo Viró. O sea, la familia de Viró viajó más veces al exterior que Viró como piloto. Uy, bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. ¿Pero qué? ¿No tenemos derecho a volar, caba? No, por supuesto que sí, siempre y cuando pagues el pasaje como hacemos nosotros. No me cierran los números y pagan los pasajes. Bueno, eso es una cosa, es una negda. ¿Cuántos pasajes en avión te podés pagar con el blanco? Salvo que te los regalen. Si un pasaje a Catamarca contaba ayer Mojeta, está a 800.000 pesos. Y a Tucumán está a la mitad. Pero no viaja. Es increíble. A Tucumán está a la mitad, a Catamarca al doble. Y me imagino que debe haber mucha más frecuencia a Tucumán que a Catamarca. Claro. Por eso se encarece. Y hay competencia. Por supuesto. Porque tenés la slow cost, a Catamarca no debe haber. Debe ser el vuelo de aerolíneas nada más. El otro día creo que Federico contaba en un posteo como cuando LAN volaba, LAN ofrecía tarifas mejores, era más puntual y no nos costaba plata a nosotros. O sea, una compañía privada generaba un buen servicio, no nos generaba un costo a nosotros y nos ofrecía una solución. Yo me acuerdo, hubo momentos donde aerolíneas estaba muy complicado y cuando yo tenía que viajar por la URO, siempre el cliente prefería mandarme por LAN. Y en el caso de que por ahí el horario del vuelo de aerolíneas se adaptaba mejor, ¿sabes lo que hacían? Me pagaban un pasaje en aerolíneas y me hacían una reserva en LAN. Ah, mira. Por si se caía el vuelo de aerolíneas, viste, si se caía la reserva, si no despegaba o cosas por el estilo. Bueno, ayer contaba también nuestra querida Sofi Diamante. ¿Lo contaba ella o Pablo Rossi? Creo que Sofi Diamante. Que la cantidad de plata que perdió aerolíneas por la reserva de pasajes a futuro. Ah, bueno. Porque como vos no sabés si va a haber paro, vos no reservás a futuro. No, por supuesto. A futuro. Por supuesto. Estás sacando último momento. Bueno, cosas que pasan. Lo concreto es que me parece que hay una discusión nueva que antes no se daba, que es, antes al gobierno le alcanzaba, porque gran parte de la sociedad con eso tenía suficiente, que aerolíneas es soberanía, aerolíneas nos permite estar conectados, aerolíneas esto, aerolíneas lo otro, aerolíneas bla, 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 bla. Nunca nos dijeron el costo de todo ese relato que nos estaban comunicando. Y ahora sí, entonces me parece que es un nuevo debate sobre muchos temas de los que no había lugar para debate. Era algo que decidía el Ejecutivo, que tuvieron mucho tiempo para decidirlo, que cuando hubo un intento de hacer modificaciones tenía mucho poderío para evitarlo, que evidentemente le genera un negocio, que es todo lo que hay detrás de aerolíneas. ¿Cuánto nos cuesta? A los que no vuelan, ¿cuánto les cuesta? Y hoy lo hablamos con Lombardi. Lombardi conoce el tema aerolíneas y conoce el tema Canal 7. Y hay muchas similitudes, porque en Canal 7 es el único canal que tenés 5 gremios, en aerolíneas tenés 4 o 5 también. En Canal 7 tenés, y esto no es una crítica a los trabajadores de Canal 7 como a los trabajadores de aerolíneas. Tenés trabajadores que se rompen el lomo en ambas empresas públicas y después tenés un grupo que defiende privilegios y que defiende a los vagos. Obvio. Y pasan ambas empresas muy similar. Por ejemplo, para hacer un móvil en Canal 7 tenías que tener 3 o 4... Pero no un móvil para un programa, sí para el noticiero. El noticiero es un mundo aparte. Por supuesto. Ahí está el gremio más fuerte. Y en aerolíneas pasa lo mismo con el mundo viró, que no es todo el mundo aerolíneas. Bueno, con la televisión pasa algo parecido con aerolíneas, que tiene que ver con la competencia. Hoy en día, Canal 7 compite con un montón de canales que se manejan de otra manera. Entonces, por ejemplo, para hacer un móvil, un móvil en un canal como La Nación Más, alcanza con un camarógrafo, con una mochila, esa mochila transmite en tiempo real lo que está pasando y el cronista. Un móvil en Canal 7 tiene que ver, tiene que ir el móvil, tiene que ir el que maneja el móvil, el móvil, el microfonista, el sonidista. Sin embargo, no sale bien. Y es tan caro hacerlo que no se hace. Se puede hacer igual con la mochila, pero por una cuestión de legislación y condiciones de laburo, se sigue manejando todo como si fuera la década del 70, donde vos, para salir a un móvil, tenías que salir con un colectivo, con toda la tecnología, levantar la antena, un técnico para que haga eso, un tipo que lleve el cable desde el móvil hasta la... Entonces, necesitabas 10 personas para hacer esa transmisión. Hoy en día, no lo necesitas, pero en Canal 7 te obligan a usarlo. Pero además, ahí había algo que a mí no dejaba de sorprenderme. Yo iba con el auto viejo, que no lo cambiaba, y después me encontraba en la puerta, con el sindicalista de turno, muchacho joven, 10 años adentro de la empresa, con el auto importado de último modelo. O sea, ¿cómo hace? ¿Cómo lo cambia todos los años? Ah, bueno. ¿Cómo cambian? ¿Cómo haces? Todo es más caro. Si vos querés hacer un programa de televisión en Canal 7, te cuesta mucho más caro que hacerlo en cualquier canal de televisión. Porque necesitas más gente, porque las regulaciones son distintas, porque hay un montón de negocios internos. Entonces, me parece que eso lleva... Además manejan la extorsión, porque todos los laburantes saben quiénes son los 3 o 4 vivos que viven de la empresa. Pero no se animan a enfrentarlos, porque de ellos dependen la convivencia laboral. O sea, no es que te van a echar, pero no es fácil laburar en un lugar en el que te pueden ir a escrachar a los 2 segundos. Tipo, no, balotás, vamos todos con masa. No, pero yo voy con mi ley. Ah, ¿cómo? Bombo. Ah, sí. Bombo. No podés laburar. No. Te tenés que ir. Mirá, creo que de a poco se están dando estos nuevos debates. Que es la gente dándose cuenta que la moneda no le alcanza, y no es que no le alcanza porque labura poco o porque las cosas están caras. Hay una nueva información que tiene que ver con este debate de qué pasa con lo que nosotros gastamos. Vamos, voy a decir de nuevo, vos vas al supermercado y compras un litro de leche, y compras un kilo de polenta, y compras un kilo de fideos. En realidad estás comprando dos litros de leche, dos kilos de fideos y dos kilos de polenta. Nada más que te quedas uno. Claro. Otro se lo queda el Estado. Parte de ese dinero es para escuelas, para hospitales, para un montón de cosas, pero parte de ese dinero es para aerolíneas, y parte de ese dinero es para Canal 7, y para Radio Nacional, y para un montón de cosas de un Estado sobredimensionado. Entonces, la gente por primera vez me parece que está diciendo, ¿sabés qué? No tengo ganas el esfuerzo de mantener todo eso. Adivienme un poco, ¿cómo podemos hacer? Entonces, ¿sabés qué? Van a empezar a decir, mirá, ¿sabés que aerolíneas no basta? No podés perder más plata. ¿Cómo hacemos para que no pierda más plata? ¿Querés que siga funcionando? No tiene que perder más plata. No, pero hay un montón de empresas satélites que no son tan conocidas. Y con Caranxi lo mismo, y con Radio Nacional lo mismo. Hay un montón de empresas satélites que no son tan conocidas, y que vos te preguntás cuál es la función o qué le deja al país. Pero, bueno, las tenemos y levantás la bandera. Yacimiento Río Turbio, por ejemplo. Yacimiento Río Turbio tenía unas oficinas acá en la Ciudad de Buenos Aires que los hijos de políticos o de distintos personajes satélites del kirchnerismo, los hijos, laburaban. Yo me acuerdo que hablé con uno de ellos, el hijo de una exsecretaria de Néstor. Decía, la verdad que nos mirábamos la cara. Claro. Estábamos en la oficina y no sabíamos qué hacer. No, obvio. Y un día vino Macri y dijo, che, ¿qué hacen? Bah, no es que vino Macri, vino la gente de la intervención macrista. ¿Qué es lo que están haciendo? Y amagaron a ir. Lo que pasa es que era otro mundo. Era otro mundo. No era lo mismo enero del 2016 en el que Macri gana con otro proyecto y otra propuesta de campaña en el que ganó con la lengua afuera, 50 y medio a 49 y medio, y que si él planteaba en la campaña, yo quiero privatizar las empresas públicas, no ganaba. Yo creo que no ganaba. Puede ser, pero porque estaba muy instalado el discurso. Fue muy eficiente. No había llegado la crisis. O sea, se notaba la crisis. En realidad, sabíamos que estábamos en crisis, algunos, pero no había llegado a la calle la crisis del final del kirchnerismo del gobierno de Cristina. No fue lo mismo que el albertismo. El albertismo destruyó esa bandera. Obvio. Porque hizo pelota a todo. Obvio. Yo creo que también eran muy eficientes a la hora de comunicar. El relato era tan potente. Era muy potente. Era tan único. Cristina se fue con una plaza repleta. Claro. Pero era tan único, era tan contundente el manejo de medios que tenían y el manejo de la opinión y el manejo de la cadena nacional que la gente, digamos, lo creía, confiaba seriamente. No ni siquiera tenían esta cosa de voy a dudar un poquito. Y los que dudaban recibían un cazote en la cabeza. ¿Cómo vas a decir eso? Antipatria. ¿Cómo aerolíneas argentinas? ¿Cómo Canal 7? Canal 7, Canal 7 que llega hasta la Antártida. Bueno, hoy en la Antártida llega cualquier señal por satélite. Mirá, acordate, a los 10 días la directora de Radio Nacional los despide a los panelistas de 678. La van a encarar. La fueron a buscar. Hubo una protesta en la puerta de Canal 7. Bueno, después pidieron una indemnización millonaria. La justicia se las terminó dando. Y en el INTI, me acuerdo, Instituto Nacional de Tecnología Industrial quiso despedir algunos trabajadores que habían hecho las cosas mal según lo que decía el interventor del INTI y lo cagaron a trompar en el comedor. O sea, bueno, ¿te acordabas lo que pasaba con la maquinaria? La maquinaria no, saco la palabra, no es maquinaria. O sea, los aparatos del Hospital Posadas que lo destruían a propósito los sindicalistas. Claro. Y no hubo sanciones. Era mucho más difícil para el maquinarismo. Yo creo que tiene una oportunidad histórica mi ley de ir a fondo. No, por supuesto. Yo creo que cambió... Porque es ahora, porque quizá en tres meses cambia la cosa. Mirá, yo creo que cambió y bastante esta cuestión. Antes, hacer patria era sostener a las líneas cueste lo que cueste. Sostener fútbol para todos cueste lo que cueste. Sostener a Radio Nacional cueste lo que cueste. Sostener Canal 7 cueste lo que cueste. Y ahora me parece que hay mucha gente que está diciendo ¿Sabes qué es hacer patria? Es cuidar los recursos. Y no podemos seguir bancando todo eso porque no tenemos plata. Mi ley fue lo primero que dijo. No hay plata. No hay plata. Entonces, si no hay plata... ¿Hay plata? Por ejemplo, ¿hay plata para que diputados dispongan en lo que va del año de 220 pasajes? No para él, sino para terceras personas. ¿Cuándo se va a hablar de eso también, no? ¿Cuándo se va a hablar de estos beneficios de la casta? De que no solamente le pagamos el sueldo, le pagamos el desarraigo, sino que estamos obligados todos nosotros a sostenerles un tren de vida insólito, que es tener dos decenas de pasajes en avión para ir a... Secretarias, secretarios. Pero ¿sabés qué? Si vos me decís, mirá, yo vivo en Tierra del Fuego, entonces tengo que ir yo, ir y venir, y venir, y venir, y cumplir mi... Y está bien. Perfecto, toma, acá tenés tu pasaje para ir y venir. Pero que vos como diputado, como senador, puedas disponer... Dispongas de pasajes. ...de pasajes para dárselos alegremente a cualquiera. Bueno, hace poco... Me parece que es un delirio. Fue la noticia el senador de la Libertad Avanza, que dijo que tenía los contratos para ser gobernador de San Luis, ¿era no? Claro, entonces tenía mucha gente laburando en el territorio. O la senadora también oficialista, que había incorporado a un montón de familiares. O sea, esto trasciende a los partidos políticos. Obviamente el peronismo... Son los reyes. Se hagan en punta, son los reyes, la tienen clarísima y no se ponen colorón y piden perdón. No, por supuesto. Pero después cuando llegan a la política, los supuestos nuevos caen en los mismos vicios. Todos quieren tener la secretaria de moda, el chofer... Es muy sano lo que está pasando. Me parece que hoy en día hacer patria no es bancar cualquier cosa por el solo hecho de que tiene la banderita celeste. Hacer patria hoy en día es cuidarnos el bolsillo de todos nosotros. Porque insisto, la gran mayoría de la gente no disfruta aerolíneas. La gran mayoría de la gente banca aerolíneas para que unos pocos la puedan aprovechar. Entonces, a mí, si me das a elegir, ¿qué prefiero yo? Y yo prefiero que la gente que está haciendo un esfuerzo, en vez de comprar un paquete de fideos y otro paquete de fideos, lo destine a bancar a todos estos átrapas, que se lleve dos paquetes de fideos. Y que viva un poco mejor. Porque nunca se va a subir a un avión de aerolíneas argentina. Ayer lo decía, de otra manera, con otros términos, Florencia Arieto, la legisladora, la senadora provincial de la Libertad Avanza, ahora de la Libertad Avanza, decía, dame esa guita, esos 8 mil millones de dólares y cambiás el tercer sección electoral en el conurbano más pobre. Sí, se dio otra Argentina. Lo que pasa es que yo no sé si ha alcanzado con 8 mil millones de dólares. Pero ¿sabés qué pasa? Está todo roto en el conurbano. ¿Sabés lo que hay que hacer? Bueno, yo creo que se terminó también el momento donde hay que ayudar a la gente con una bolsa de comida, hay que invertir guita en generar puestos de trabajo. Durante los últimos 20 años lo que hubo fue una gran guita destinada a la ayuda social, que si eso se hubiera invertido en promoción industrial, búsqueda de generadores de laburo, hubiera sido muy distinto. Hubo muchísima guita destinada a subsidios y me parece que lo que hay que hacer es al revés, digamos. Yo me acuerdo cuando había reuniones para decir, hoy sumamos 100 mil personas más a la ayuda social. Aplausos. Es el reconocimiento del fracaso. Mirá, me lo decía la otra vez con el informe que hicimos en la cornisa de los científicos más locos del mundo, Grabois y Pérsico, que recibían sus cooperativas hasta 10 millones de pesos por proyectos, entre comillas, científicos. Un becario del CONICET y que te puede llegar a descubrir o a generar avances en la lucha contra el cáncer, una beca, le dan 400 mil pesos. Entonces veía el informe, el becario del CONICET o el que investiga realmente y dice, pero pará, proyecto de la tarjeta de economía popular, 10 palos, esto es joda. Con 10 palos, hago un desastre en la investigación científica en serio. No, bueno, rompieron todo. Mirá, Luis, en estos últimos días hicieron todo al revés. Rompieron todas las matrices. Como no te podían dar laburo, en vez de generar condiciones de laburo y facilitar el laburo, lo complicaban cada vez más, ¿no? Regulando algunas cuestiones vinculadas al trabajo que hacía riesgoso para un tipo que quería contratar a una persona, contratarlo. Para combatir el desempleo, en vez de favorecerle la contratación de empleo privado, aumentaron el Estado. El Estado se transformó en una bolsa de contener gente. Si necesitábamos 10 personas en esta oficina, bueno, vamos a meter 20. No importa. Con 10 lo podemos hacer, pero vamos a meter 20 si le damos laburo a los otros 20. Entonces pasaron a ser 20, después pasaron a ser 30, después pasaron a ser 40, después pasaron a ser 50. En vez de ayudar a la gente a que consiga un mejor trabajo, o que consiga trabajo, o que aprenda un oficio para trabajar, no, se invirtió guita al revés. Yo te llevo la cantidad de comida que vos necesitas para vivir sin necesidad de que vos te tengas que pelar el lomo buscando laburo. Entonces, ¿qué se premió? Se premió al gnocchis, se premió a la persona que no tenía ganas de salir a buscar laburo, se premió al empresario prevendario, porque el que quería arriesgar no podía arriesgar nada. Entonces, ¿qué pasó? Se rompió todo. Vos serás cada vez más pobre. Entonces, en vez de buscar la forma de que vos no seas cada vez más pobre, consiguiéndote mejores condiciones de laburo, ayudándote a conseguir un mejor laburo, ayudándote a promover tu preparación laboral para insertarte en el mercado, lo hicieron al revés. Te dejaron pobre como estabas y te facilitaron el acceso a un montón de cosas en forma artificial. Vos vas a ganar 10 mangos nada más, pero ¿sabes qué? No vas a pagar el gas. Vos no vas a pagar la electricidad, vos no vas a pagar el bondi, no vas a pagar el subte. Te vamos a regalar todo eso. Entonces, ¿sabés qué? Vos vas a seguir siendo pobre, pero vas a pensar que no sos tan pobre. ¿Por qué? Porque yo soy bueno y te ayudo. Y es al revés. Transformaron a la sociedad en una banda de mendigos, necesitados de la ayuda del Estado. Todo esto que vos estás diciendo a mí no me emociona ni un poco, no me convence en nada. ¿Sabes por qué? Porque escuché el emocionante saludo, se lo voy a pedir a Santi, querido, es el audio final, el audio con el que la verdad que es el final, es el final. El emocionante saludo del compañero, el compatriota, el argentino, más argentino que vos, Kavak. ¿Quién? Que yo, Juan Grabois, saludando a los compañeros de Aerolíneas. A mí me emocionó hasta las lágrimas. ¿En serio? ¿Me podemos escuchar? Seguro que a vos también. Dale, dale. Quiero mandar un abrazo fraterno, con mucho cariño, mucho amor y mucha solidaridad a mis compañeros y compañeras de Aerolíneas Argentinas, a todos los trabajadores de Aerolíneas y todos los trabajadores que están también en la tierra, que están hoy sufriendo una ofensiva brutal por parte de un gobierno inhumano, que además no entiende el valor estratégico de tener conectado al país. Lo felicito por lo que hacen, lo felicito por habernos llevado a todos los argentinos que tuvimos la posibilidad de volar tantas veces y estoy seguro de que si ustedes resisten más temprano que tarde, va a haber mucha más gente de los barrios, del campo, de las zonas pobres del país que va a poder subirse un avión nuestro con el orgullo de que esté ahí alta en el cielo nuestra águila. Sí, igual te digo algo. El valor estratégico de tener una línea de bandera. Lula, que es muchísimo más zurdo que vos, no tiene más Baric. Pepe Mujica, que es más zurdo que vos, no tiene más Luna. Yo te digo algo, hay que leer entre líneas. ¿Sabés cuál es la lectura que me hice? Gracias muchachos, me salvaron de pasar la mano en el aeropuerto. Tengo que mandarles un saludito. Espero que haya vuelto en Aerolíneas, ¿no? Desde Roma. Ah, ¿sabés qué? Creo que... Jodeme que no vino por Aerolíneas. Tengo duda. Igual, ¿cuántas veces viajó, grabó esto? Viajó más que yo, en toda mi vida. Él viajó más a Europa que yo en toda mi vida. ¿Seguro? Seguro. Y mirá que yo nunca laburé para el Estado. Siempre fui un trabajador privado. Laburo desde los 20 años que soy contribuyente. Todavía no crucé el Atlántico, así que estoy virgen. Bueno, imagínate. Le digo a Grabois. Igual que carajo le va a importar algo. No, no le importa nada. No le importa nada. Hay que mantener el águila en el cielo. ¿Ya está cargado el audio de Roberto Navarro? No, para Navarro habló. Tengo un momento. ¿No está? ¿No está cargado todavía? Uy, no. ¿No está cargado todavía, Ido? Me quedo, lo quiero escuchar. ¿Lo querés escuchar? Sí, sí. Es uno de los mejores momentos radiales de los últimos años. O sea, supera al Picero Loco. Por supuesto. Supera a Dugan peleándose con su cronista. ¿Te acordás de, le mandás un saludo a Micho, a Tito, a Negro? ¿Te acordás de ese mensaje? ¿No? ¡Ay, qué divino! Supera la confesión de Martín Guzmán. Supera a Alberto echándole la culpa a la compañera Fabiola. Supera todo. Es muy, 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 es para arrancar de buen humor la jornada. Está Roberto hablando y está leyendo mensajes. Y está contestando los mensajes. Y hay una persona que le escribe que tiene mucho rock. Pero mucho rock. Y Robert me parece que no tiene demasiado rock porque pasa esto. O sea, con nombres. Y bueno, a mí me pasa esto. Silvia C221. Soy jubilada. Yo quiero mi pedazo. ¿Por qué no me lo dan? Si yo ya puse la plata y el pedazo no está. Es cierto. Uno aporta. Ayer lo leían. Es buenísimo. Pará, pará, pará. ¿Lo podemos volver a escuchar? ¿Lo podemos volver a escuchar? Lo está el video. Lo podemos gustar el video. Bueno, a mí me pasa esto. Silvia C221. Soy jubilada. Yo quiero mi pedazo. ¿Por qué no me lo dan? Si yo ya puse la plata y el pedazo no está. Es cierto. Uno aporta. Uno aporta. Es cierto. Uno aporta. Uno aporta su parte. Yo ya puse mi parte. Y cuando llega el momento de... ¿Vos te das cuenta que Juanse, cuando escribió esta canción de los ratones paranoicos, mucha gente estaba pensando en el reparto jubilatorio. Mucha gente pensaba que estaba hablando de falopa. No, Juanse no estaba hablando de eso. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y el pedazo no está. Era una denuncia. Era una denuncia. ¿Por qué? Era una denuncia. Para el manejo de los fondos y de los aportes jubilatorios. Juanse es un tipo... Le puedo dar una colaboración a la querida Sil 0304, que le mandó el mensaje a Roberto Navarro. Una genia. Señora o señorita, genia, universal. ¿Por qué no le mandás, protestando por los jubilados, un mensaje con la letra de Pierre? ¿De Pierre? Pará, ahí va. Ahí va. ¡Jubilaciones! Pero para por eso... Pero para por eso... Juanse era un capitalista. Juanse estaba a favor de las AFJP. Todo. Todo era un... Todos como bobos pensábamos, eh, está hablando de falopa. No, no está hablando del falopa. No, no está hablando del falso, no. Estaba hablando de las jubilaciones. ¿Cómo no lo vas a amar, Javier? Un fenómeno, Juanse. Escuchame. ¿Qué? Silvi, mandá, haceme caso, mandale a Roberto Navarro, dejándote de las jubilaciones el tema de Pierre. ¿Cuál es? De sacrificio y rock and roll la vela vas a soplar. En una de esas lo lee Navarro, viste, en clave electoral. Bueno, van a empezar a mandarle, eh. Bueno, señoras y señores, así arranca. No, no, chau. La segunda mañana, 107.9, bienvenidos. El observador...